Y como no me va a ser yo, si la va sin hacer lugar, seguro que seré uno más que miedo Que mal una vez me curaron, que a las chicas les gusta más, que mal y sueño, no hay más guaterón Yo ya te habia visto una vez, no creas que te me sigo pues, estoy obsesionando las cedillas No sé por qué estás aquí, me dejo alguien que está para ti, y sabe que te pide lo que sí Ayayay, he encontrado la que me gusta Ayayay, he dejado la que se susta Ayayay, he encontrado la que me gusta Ayayay No, 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 no Era mejor que el anterior, no rico pero encantador Cante con muy buen humor, mamá No tengo mayas locas, ni ningún chico, ni mamá Será mejor que lo compres tú Me haré sentir tan especial, ya nada será muy normal Nunca te arrepentirás mi vida Con todo lo que sale a parar, buscando de qué conversar Ando ya envenido y se sonrió Ay, 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 encontrarla que me guste Ay, 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 y ella nada que se asusta Ay, 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 encontrarla que me gusta Ay, 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 no, 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 no Ay, 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 ay